Bueno, vamos a probar el ampli ahora en limpio, el Lani Q12R y sin ningún efecto, con el volumen a 10 y el gainer al 1. ¿Grabes? Bajará con el Chorus, con el Karl Martin. Vale, ahora con el trémolo, con el trémolo, astone. Ahora con un delay, con el carbon copy, por ejemplo en grave. ¡Grabes! 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 ¡Grabes!